¡Muy crazy, call me insane, but you're stuck in the past! Vaya es que te contaré detalles desde su creación, como un recorrido por las diferentes versiones hasta la fecha. Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Dodie Smith es la escritora inglesa de esta novela infantil de 101 dálmatas, quien se inspiró en experiencias propias para crearla. En 1934 estaba pasando por su mejor momento de fama como autora de obras de teatro en Londres. Pero, ¿cómo es que surgió la idea del personaje? Su esposo le regaló un perro dálmata al cual le llamó Pongo, y una amiga al conocerlo se quedó observándolo y le dijo Con esto se haría un fantástico abrigo de piel. Un comentario bastante horrible y perturbador, a lo que Dodie le pareció muy cruel que dijera esto, pero fue el detonante de inspiración muchos años después. Incursionó como escritora de guiones en Hollywood, y para ese momento Pongo ya no existía, pero había sido reemplazado no por uno, sino por tres dálmatas, una de ellas Folly, quien dio a luz a 15 perritos, una imagen que sería otra inspiración para su célebre novela, en la que abundan los cachorros. ¡Ya llegaron los perritos! Se puso manos a la obra y el recuerdo de las palabras de su amiga años atrás la llevó a imaginar a una mujer obsesionada con los abrigos, y ahí nació la idea original de Cruella Deville. Cruella. Deville. Cruella Deville. Cruella Deville. 101 Dalmatas fue escrita tan solo en siete semanas y fue el libro más vendido de la Navidad de 1956. Todo un espanto. Cruella Deville. Así que de acuerdo a la novela original de Dodie, Cruella nació y creció en Londres y es la heredera de la familia Deville, una familia millonaria con muchas propiedades por todo el país, pero se conoce muy poco sobre su pasado. Es conocida por ser mala y grosera y rompiendo con frecuencia en las casas de otras personas sin avisar y faltando abiertamente al respeto a los demás, sin mostrar simpatía ni preocupación por el bienestar de nadie. También es codiciosa y egoísta y adora la alta costura y el arte. Su interés por la moda gira en torno a las pieles de los animales, especialmente los abrigos de piel, ya que siempre se le ve como un opuesto. Por ello, Cruella suele buscar animales para que le ayuden a confeccionar los abrigos. Cruella es conocida por su mal genio. Se enfada con las tonterías de Gaspar y Horacio y coge una rabieta cuando las cosas no le salen como ella quiere. Su ira parece ser un problema ya que la hace imprudente e impulsiva. También es posible que sea bipolar ya que es propensa a sufrir ataques psicóticos, siendo una conducción temaria un ejemplo de ello. Es un resulta divertido, ¿no crees? ¿Qué cosa? Pues, si me pongo esto, parecerá que traigo encima a tu perro. Hasta la fecha existen seis versiones de Cruella The View por parte de Disney. En primera instancia tenemos a la Cruella de las películas animadas. Su primera parte fue estrenada en 1961. Era bastante desalineada, desorganizada y fumadora compulsiva, y su palacio estaba casi en ruinas, lo que mostraba que poco le importaban las propiedades de su familia. Son mi único amor. Adoro las pieles. ¿Dónde tienes esos malditos perros? Te diré, esos perros tienen una piel maravillosa. Para 1996 llega la versión que le daría un giro rotundo al personaje con la gran actriz Glenn Close, quien cerró el show generando un gran impacto con su interpretación porque fue quien le dio sus características más memorables a la villana más despiadada sin compasión, siendo elogiada universalmente, aunque no recibió ninguna premiación porque lo merecía. No fue nominada al Oscar y en los Globo de Oro fue nominada a Mejor Actriz de Comedia. La principal diferencia con la película animada es que Cruella es una diosa de la moda y es dueña de la mansión de Víol, una compañía de diseño de modas en la que trabaja Anita. Es millonaria, con un carácter fuerte, feminista y obsesionada con las pieles de animales exóticos. No conocíamos nada de su infancia hasta que supimos un poco de un uno especial que hubo de Navidad en 1997 en la serie de 101 Dálmatas y descubrimos que los padres de Cruella se la pasaban de vacaciones viajando por el mundo, dejándola sola en las fechas más especiales con las criadas. Prácticamente su vida la pasaba sola, lo que conllevó con el tiempo a que naciera la maldad en su interior, desinterés por los demás y una ausencia de respeto por los animales, al punto de obsesionarse con las pieles. En 2003 se estrena la segunda parte de la película animada, en el que, tiempo después de haber sido arrestada, salió bajo libertad condicional pagando su fianza. Sin embargo, el Estado le prohibió acercarse a las pieles. Y al ser su única pasión y motivo de vivir, cae en la depresión hasta que conoció a un artista que le muestra todo su trabajo y queda obsesionada con las pinturas. Pero nuevamente se empeña en secuestrarlos y una vez más no se sale con las suyas y es llevada a un manicomio esta vez porque asegura ver al mundo lleno de manchas. 102 Dalmatas sale a la luz en el año 2000 y, tras estar Cruella tres años en prisión, se sometió a una terapia de choques eléctricos para ser curada de su obsesión. Llega a un acuerdo con el gobierno y sale en libertad condicional. La nueva Cruella, quien se hace llamar solo Ela, ama a los animales y odia a las pieles, al punto de financiar un refugio para animales llamado La Segunda Oportunidad. Y se convierte en imagen de una campaña del cuidado de los animales y hasta estilista de perros. Pero no todo podía ser perfecto y la terapia tenía una falla. Al escuchar el ruido del Big Man, vuelve a ser la misma de antes. Vuelve a armar un plan macabro para secuestrarlos, pero finalmente su plan resulta siendo una vez más todo un fiasco, siendo literalmente un pastel al final y es arrestada perdiendo toda su fortuna. Ya luego, para la serie de Descendientes, Cruella aparece en la película original de Disney Channel como una de las villanas encarceladas en la Isla de los Perdidos. Cruella es la madre de Carlos de Viol y utiliza a su hijo como un sirviente. Parece que se ha vuelto un poco loca durante 20 años que lleva atrapada en la isla, ya que suele hablar con una cabeza de cachorro de juguete que lleva en su chaqueta y a la que le ha llamado Baby. En 2017, Cruella es interpretada por Victoria Smurfit, quien debutó en el episodio Héroes y Villanos de la serie ABC Once Upon a Time y sirve como antagonista principal en la segunda mitad de la cuarta temporada y vuelve como villana recurrente en la segunda mitad de la quinta, en un reino en el que la línea temporal es un constante en Londres de los años 20. Para el 2021, ahora Emma Stone trae una vez más al personaje con una versión totalmente diferente en el que conocemos por primera vez detalles de los orígenes del personaje y se sitúa en los años 70, la época del punk y la revolución, siendo un gran referente del eco de la moda por sus vestuarios. Vemos a una joven niña que no encaja en la sociedad, crece en las calles de Londres reprimida y no es la villana enloquecida que solíamos conocer, pero también tiene un quiebre al igual que en las otras versiones que la llevan a la locura. Tiene varios elementos que la hacen valiosa y a comparación de la película live action de los 90 no está dirigida para niños, es menos caricaturesca que la versión de Glyn Close y menos icónica porque no tiene tanta maldad. Cruella Devil sigue siendo una de las villanas más importantes del cine porque es tan cruel como su nombre y también tan demonio como su apellido. ¿Cuál es la mejor versión para ustedes hasta el momento? ¿Con cuál la conocieron? Si ya se vieron, Cruella les llenó sus expectativas a lo que nos habían mostrado en los trailers. Si no la han visto, recuerden que la encuentran en Disney Plus con el Premier Access o en todas las salas de cine. Así que nos vemos en una próxima ocasión y espero sus comentarios aquí en la parte de abajo. Mi nombre es Maritza Arisa, nos vemos en todas las redes sociales como Maritza Arisa Periodista. Un besote para todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.